Le danzamos a nuestro Padre Jesús por fe y por agradecimiento a tantos favores concedidos. Cada movimiento, cada paso, es una expresión de nuestra devoción y gratitud. Danzamos también a nuestros ángeles que ya están en el cielo, honrándolos con cada giro, cada golpe del tambor. En la subida, con cada danza y con cada movimiento, sentimos como nuestra piel se eriza y nuestro corazón late con fuerza. Es una muestra de nuestra profunda conexión y devoción a nuestro Padre Jesús del Calvario. Cada giro y cada movimiento son testimonios de nuestra fe, una tradición que pasa de generación en generación, manteniendo vivo el espíritu y una cultura con nuestro pueblo. La danza de Matla, Chines, Guerreros de San Juan, es más que una simple danza. Es una celebración de la vida, la fe y la memoria de aquellos que ya no están con nosotros.